Estamos con Ricardo Bezanilla, comentarista de las retransmisiones del Rayo Cantabria, también es rayista porque jugó en el Rayo Cantabria, además es racinguista y un año en el que al final lo deportivo no ha salido, Ricardo. Pues sí, la verdad que fíjate, yo me acuerdo en Navidad que estábamos aquí haciendo el último partido del año pasado, que fue contra el Castillo de Siete Villas y nos la prometíamos muy felices de hacer una gran segunda vuelta. Pero yo no sé qué ha pasado, la verdad, que cuando todo se ha torcido a partir del partido contra la gimnástica, que se empató, cuando se empataron en el último segundo y a raíz de eso hemos ido puesta abajo, no hemos tenido lesiones, no hemos estado acertados de cara al gol y bueno, pues la verdad que se nos ha ido la temporada. Te veía muy ilusionado y al final no han salido las cosas, es quizás el único cabreo, quizás lo deportivo, que no ha salido. Sí, sí, porque la verdad que tenemos una plantilla, para mí la mejor plantilla de tercera división, teníamos un gran entrenador como Abel Ferry, ahora hay otro como Santi Cobo, que es una persona que está muy capacitada, de mucho prestigio en Cantabria y bueno, pues la verdad que esa ha sido la temporada. Esperemos que el año que viene tengamos mejores noticias y el año que viene por estas fechas podemos celebrar jugar playoff o jugar incluso el título, ¿por qué no? Es lo que han comentado, dato Nene como entrenador. Yo tengo la verdad que muchísima ilusión, además mira, me he enterado hoy de unas contrarrenovaciones que ha habido en el equipo. La oficial Pereira, luego Mara, que se dice que casi casi está hecho, o sin hacer, pero casi casi. Pero creo que se están haciendo bien las cosas. Pues esperemos volverte a ver el año que viene en retransmisiones. Pues muchas gracias Víctor y bueno, espero que sigas contando conmigo. Contaré, gracias Ricardo. Gracias.